Tenemos muchas, muchas canciones. Bueno, ¿cómo le iremos a hacer? Pues cómo era. Pásico. Oye, veanlo para los amigos de esta canción. Siempre es interesante buscar en qué forma hacer algo. Sigo siendo el soñador que conocí y serán en mi vida. Y el de canción y canción de tristezas o anemias. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al dar corazones de otros y no hay a qué arrepentir. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Al sonó en el plano atrás, lo que me estorba o me lastima. Corazones rotos Y en los dedos Dice Eres impulsivo A vos de mí Esa es la verdad Entre mi cariño Y mis asesores Todo fuerte Todo imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me será tanto Dice Eres impulsivo 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 Todo fuerte Y aunque a pesar Que todo Sin torneo Corazones rotos Me volverá a amar Y déjame soñar contigo Yo repito el rumor del viento Ya saben que sí Y el títere también Con eso Son cachitos de cansa Cada canción Y nos despedimos Porque ya viene Ya están poniendo Con los amigos Buenos días El tropical Panamá Así que vámonos Que eso dice Primeramente ¿Qué tenemos? O déjame soñar contigo Vamos ¿Qué tenemos? Los macinos ¡Vamos! ¡Déjame, déjame llegar!